La reinserción familiar, laboral y social es la parte más difícil por la que deben atravesar sobrevivientes a un secuestro, tal como lo han vivido algunos nicaragüenses que emigran de su país y son retenidos por el crimen organizado. Por norma, uno de los eventos más traumáticos que hay, porque mi vida corre peligro no solamente en el momento que me toman, sino durante todo el tiempo que yo esté recuerdado, que yo esté secuestrado, guardado en cualquier lugar. Entonces, estamos hablando que puede ser desde una hora hasta un mes, dos meses, un año, dos años, como ha ocurrido en Colombia, por ejemplo. Entonces, durante ese tiempo mi vida corre peligro y estoy también sometido a tratos inhumanos, desconexión con la familia, desconexión con la realidad, puedo estar sufriendo algún tipo de violencia o tortura blancas o torturas totalmente directas. La persona desarrolla trastorno de estrés postraumático, al igual que sus familiares, porque los familiares están con el pensamiento ansioso. ¿Dónde estará ella? ¿Dónde estará él? ¿Estará vivo? ¿Qué me lo estarán haciendo? Y eso va a provocar también una sensación de inseguridad, de incertidumbre constante, que va a dar una angustia, una ansiedad. Ahora, este TEPT o trastorno de estrés postraumático, ¿cuáles son las sintomatologías que me va a dar? Ansiedad, depresión, problemas del sueño, problemas para entablar relaciones sociales, problemas de interacción, concentración, atención, me va a dar problemas somáticos que pueden convertirse en dolores estomacales, diarreas, vómitos, enfermedades, dolores de espaldas, pueden generar también angustia que me lleva a desencadenarme inclusive en una conducta suicida. Y esto puede llevarse tanto en la persona que sufrió el evento de secuestro como los familiares cercanos. Los familiares de las víctimas de igual forma pueden padecer de estrés y trastornos psicológicos relacionados a las complicaciones para recaudar el dinero que piden para la extorsión o bien por no cumplir con la meta establecida. Tenemos tres recomendaciones generales. La primera es la atención psicoterapéutica. Es muy importante que la persona tenga una atención psicológica oportuna donde trabajemos la integración del evento traumático a través de procesos terapéuticos enfocados en trabajar el TEPT. Número dos, trabajar desde la espiritualidad, la fe en lo que él crea, va a generar resiliencia, va a generar esperanza y le va a dar un propósito o un motivo a lo que está viviendo. Y número tres, el apoyo de los familiares. La familia, esposa, esposo, hijos, mamá, papá y todas las redes de apoyo que él tenga son oportunos para que él o ella pueda superar el evento traumático. Para Noticias 12, Nora González.